Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer. Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la fase 4. Disculpen que no haya traído video antes, pero estuve medio bastante enfermito estos días. Estuve con fiebre, dolor de garganta, así que si me escuchan toser durante la grabación voy a intentar editar todo eso, pero si se me sale alguno ya saben. Así que eso, voy a empezar a sacar los videos relativamente un poco más seguido estos días. Les traigo una sorpresa también por ahí, así que ojito con eso. Oye, espérate, sorry. Se parece Indiana Jones. No sé si han visto la película. A todo esto, vean que bacán, por fin ver de nuevo, de vuelta, ese altar de trocitos para poder sacar traje extra. Que hace rato que no los veíamos en los mundos. A todo esto, volvamos al juego. Bueno, les decía que se vienen... Uh, hay un troce. Se vienen una sorpresa que les tengo por ahí. Concurso nuevo. Ojo ahí. Y este concurso va para largo, así que ojo. Pero también los premios son un poco mejor. Así que ahí luego les voy a estar indicando qué pasa con eso. Y tenemos que juntar 30 piezas moradas, 4 doradas y 3 tesoros. Y creo que lo hice mal. Ok. Vamos de nuevo. Déjenme pensar dos segundos. Este para acá. Este para arriba. Este para acá. No, este... ¡Ah, me equivoqué! ¡Maldición! Mmm... M... O, oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Lo logré, lo logré, lo logré. Aquí la sacó, aquí la sacó. Ahora sí, ahora sí. Esa era. Había que verlo desde el otro lado. Conseguimos nuestra primera loza. De 3. Ya llevamos 15 piezas moradas. Vramos súper rápido con esas. Y como vamos por acá Hay otra pieza ahí atrás, no sé cómo llegar ahí No puedo saltar desde acá arriba Será por el otro lado entonces Veamos Qué tal se va por acá Ok, no, yo creo que vamos a tener que salir de acá Dice, si los rumores son verdades Estamos todos en un buen berenjenal ¿Qué pasó? El conde no sería capaz ¿O sí? ¿Qué sucede? ¿Ya saben de los rumores que se vienen? De las cosas que se vienen Oh, y acá tenemos otro de estos mismos ¿Será así? Sí, así Y acá, acá Y listo, ahora sí Solamente la primera me costó La segunda no, estaba easy peasy ¿Cómo? ¿Que no sabías que era una demonia? Qué denigrante La cita se ha terminado Y vamos a disfrutar de las ceremonias juntos ¿Cómo me sales con esas así de sopletón? Pero a ver si tiene hasta cuernito Oye, ve y tráeme un refresco de la máquina expendedora Ella es solo un año mayor que yo Y aún así tengo que hacer lo que me ordene Durante 300 años Oh, mira, mira, mira Dos más, dos más Ya llevamos 21 Uy, y los trocitos me contaron como tesoros Bacán ¿Cómo puede ser eso el conde? Para el carro Todavía no se ha develado la verdad Ok Uy Es la ceremonia del día del solsticio Pero no se permiten visitas Hay más guardias reales que de costumbre ¿Ya? ¿Ha ocurrido algo? Quizás quien fui ¿Seré yo, señor? ¿Y si mejor nos vamos a ver otra cosa? Por si acaso Van a ver la película de Crepúsculo No, mentira Pinches vampiros que brillan en la oscuridad Lo siento, pero tengo anemia Estoy hambrienta ¿Te puedo dar un mordisquito? Es la ceremonia del día del solsticio Y estoy sola ¿Habrá algún demonio guapo por aquí? Ok No nos vamos a tolerar más ¿Qué pasó acá? ¿Quién ha sido? ¿Qué pasó? No podemos dejar lo que vuelva a pasar Que alguien confiese Pero a la de ya Oye Se ha levantado en el pie izquierdo hoy Me taladra los oídos ¿De qué va? ¿Qué está pasando? Ya hace días que siempre nos falta un tentempié Ah Importante la comida, bro Importantísimo Tanto como para poder Eh Dársela ahí con todos a los trabajadores Muy importante Pero nos falta un cactus encurtido Y no podemos almorzar Sí Parece que nos falta un cactus encurtido Eso Yo no he podido comer Porque falta uno Oye Tú, novato ¿Has sido tú? No, no A mí no me metáis en esto Sí ¿Por qué narices se zamparía El cactus encurtido Un vampiro? Ok No comen eso entonces Bueno Tal vez ya faltaba un cactus encurtido Cuando los trajeron ¿Y cómo es posible que pase lo mismo Varios días seguidos? ¿Alguien se ha zampado un cactus encurtido además? Oh Entonces la respuesta es obvia El culpable tiene que ser uno de vosotros demonios zampacactus ¿No se echáis la culpa a nosotros? Ninguno de nosotros lo ha hecho ¿Qué te crees que somos? ¿No será que un chupasangre se lo llevó para encordiarnos? Vaya chorrada ¿Qué íbamos a hacer con eso? Nosotros no comemos esa basofia Tal cual Huele fatal Podéis comérselos Comérselos todos Perdona ¿Qué acabas de decir? Oh Y cacháis que nos tienen separados Así como a la derecha los vampiros Y a la izquierda todos los demonios Soy de los guardianes Adalid de la igualdad y la justicia Ese soy yo Adalid de la igualdad y la justicia Vaya Mejor momento ¿Te crees capaz de distribuir la comida entre todos de forma justa? Pero por supuesto Aquí nadie se fía de nadie Y estamos muy susceptibles con el asuntillo del reparto de tentempiés Necesitamos que alguien distribuya el papeo de forma equitativa Si nos ayudas te lo compensaré generosamente Déjamelo a mí Gracias Prestadme atención Esta personita ha decidido ayudarnos con el reparto de tentempiés ¿Estáis todos de acuerdo? Mientras no sea un vampiro el que lo haga Mientras no sea un demonio el que lo haga Vale No andamos bien de personal de no sé qué cosa Yo no alcanzaré En fin Let's go Disculpen Entrega cactus encurtido a los demonios Para que vayan a la izquierda Entrega frasco de sangre a la derecha Ok Entiendo Entiendo Izquierda, derecha, izquierda, derecha Let's go Izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha, derecha Izquierda Izquierda, izquierda 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 Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Sí, vamos Que se puede Vamos, vamos, vamos Uno, dos, dos Listo Eso A la primera, hermano A la primera Toma ya Gracias Gracias No hemos tenido No hemos tenido ningún incidente Con la entrega de Tantempiés Gracias a ti Debes tener un hambre atroz Después de tanto ocurrir ¿Te apetece un encurtido? Oh No, no puedo No puedo aguantarme más Mira Era un vampiro Come cactus ¿Pero qué? Guau El culpable El ladrón de encurtidos Un vampiro que se zampa cactus encurtidos Díganle algo ahora, ¿viste? Novato ¿Y tú por qué? Bueno, la cosa es que Me enloquecen los cactus encurtidos Me encanta que sean crujientes Y sepan a tarta No puede ser Los vampiros odian los encurtidos Por instinto Mmm Momento Déjame esto un momento Oye, novato Te has puesto las botas con cactus ¿No deberías beber algo? Toma Aquí tienes Un frasco de sangre El preferido por los vampiros Chan 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 Bueno Lo que pasa es que No te resistas, bebe No te resistas, bebe Como cambia el acento Ah Puaj Ay ¿A quién se le ocurra beberse esto? Tú 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 no eres vampiro ¿A qué no? Oh ¿Qué? A ver O sea que No era un vampiro Sino un demonio Ahí la virgen Se ha hecho pasar por vampiro Para que lo contrataran Oh Esto es como una teleserie, bro Una telenovela No me quedaba otra Solo contratan demonios con experiencia Y no contratan novatos por culpa del cubo vampírico ¿De dónde va a adquirir experiencia un demonio novato como yo? ¿Y cómo se hizo pasar? No entiendo ¿Me equivoco? Soltadme Que alguien le pare el carro Ya, bro Ya, ya, ya Ya Contratan gente con experiencia Contratan a otros por cupos ¿De dónde va a encontrar curro un demonio novato como yo? Este mundo está podrido Y es injusto Ay, la virgen Qué cabezota Perdona por hacerte esperar Me he quedado pasmado por el chorizo de los encurtidos Llévate esto, por favor Gracias Tengo que poner más atención Al comprobar los currículum de las nuevas incorporaciones Vean, pero Mira Igual dentro de todo Es como súper real A lo que pasa en muchos países Pasa mucho el tema de los cubos Y pasa mucho el tema de que debían experiencia Y no tenéis cómo sacar experiencia Vos si estáis recién empezando Es como Imposible Voy a comprarme un frasco de sangre para picotear Decía así Esto me recuerda a la ceremonia del día del solsticio Que pasé con mi marido Abuela No tienes buena cara ¿Te encuentras bien? Hermano Vayamos a ver los fuegos artificiales Dos más Tenemos 27, 30 Solamente faltan tres Estamos casi listos chicos Con las piezas moradillas Vacan Espérenme Espérenme un segundo Me dio un ataque Tuve que parar De grabar un segundo Y disculpen chicos Aquí están las tres que faltaban Si podemos seguir ahora Adelante Disculpen la tos Me atacó muy feo Papi Hay un sol Super megatocho Allá arriba Es mucho más alucinante Medio que subes ¿A que si? Hay menos gente en la ceremonia ¿Será por culpa de Bla 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 Lo que pasa ahí? Ok Quiero que no pasa la ceremonia El día del solsticio Eso siempre que estamos aquí Gracias por estar conmigo Oh Me siento mal Oh Que bonito Que hay por acá Ok No hay nada Oye Tenemos un trozo ahí Y Aja 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 Nuestro Tercer No Nuestro segundo trozo De cristal dorado Maravilloso Nos estaría faltando Eh Dos más Hay uno Que está allá arriba Que no sé cómo sacarlo Hay otro Que yo creo que debe estar por aquí No me dejan pasar Am Estaba viendo el minimap A ver si es que hay algo por ahí Creo que No hay nada por acá Ok Oh Me dolió la garganta Chico Que es súper así Y Ah por acá venía Ok Y Estoy viendo Así que no se me queda nada Antes de salir de acá Let's go Vamos para arriba Vamos a ver si podemos entrar A buscar el trozo Que estaba por aquí Espero que por aquí se pueda Sí Vacan Ah tengo empujar Ah ya 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 Ok 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 Ya tenemos Tres de cuatro Maravilloso No podemos empujar más No Am No estaría faltando Solamente un Un trocito por ahí Y ya no sé Dónde más buscar Yo creo que Lueguito nos vamos a ir Nomás porque No hay nada más Por aquí parece Hoy no podemos entrar Porque los guardias Tienen algo que hacer Yo creo que Acá dentro debe haber más cosas No creo que salga de la escena Ahora tal luego No No viste Eh ¿Qué más es por acá? ¿Tenemos que llegar A la cima de esto? Sí Exacto El mando del sol artificial Está en la última planta No tenemos que subir Por las escaleras ¿O sí? Si es así Yo me piro Espera Podemos usar el ascensor Ah ok El ascensor Maravilloso Llegaremos más rápido A la última planta Ok 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 Me parece Excelente plan El ascensor está justo Por Está levemente custodiado Hermano ¿Por qué hay tantos guardias? ¿Acaso custodian Un montón de oro O algo así? Mi padre Los habrá apostado allí Seguro que imagina Que intentaré detenerlo Qué sospechoso Llegar a la última planta Sin el ascensor Te lo juro El diseño del edificio Deja mucho que desear ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Hay gente conversando Al respecto? No tiene sentido Que el montacargas Y el almacén Estén tan apartados Deja de quejarte Y sigue moviendo el culote Más cargamento Hoy está llegando Mogollón Oh Creo que Nuestro plan Sería ese Eso es El montacargas Si fingimos Que estamos Haciendo entregas Podríamos pasar Inadvertidos Ok Ya Entonces Nuestro plan Es Usar el montacarguitas ¿Puedo pasar con esto Para allá o no? ¿O no me van a dejar? Yo creo que no No Ya ok Pensé que podía ser así Pero ya veo que no Maldición Maldito jarro No me serviste Vamos a ver ¿En qué momento Vamos a acabar La faena? ¿Quién sois? No os había visto Por aquí Antes Estibadores de media jornada Se atrasan En los salarios Pero les alcanza Para contratar Bueno Eso pasa mucho Condena de empresa Cálmate Piensa en tu familia Pero cuesta mucho Alimentar a mis hijos Y esposa Con la pasta Que me pagan Debo ganar más Para jubilarme Y pasar más tiempo Con mi esposa Si os ocurre Algún método Revolucionario Para ganar pasta ¿Quieres ser tu propio jefe? A lo mejor Es un trabajo estable En la vida Hay que apostarlo todo Monedas de muñeca Es como Como el bitcoin A lo mejor Es un trabajo estable Si Tienes razón Debería dejar de pensar En las musarañas Y ponerme a currar Lo único que espero Es que no se retrase La paga De este mes Ok ¿No puedo conversar Nada más con él? Parece que no Ah, y me vuelvo a preguntar ¿Y qué pasa si pongo En la vida Hay que apostarlo todo Moneda de muñeca? ¿Moneda de muñeca? ¿Esa moneda Legendaria Del mundo demoníaco? ¿No será eso Mucho riesgo Un patinazo Puede acabar en el vertedero? No hay nada más chulo Que un reto Vive la vida Pagando al querer Para siempre ¿Tienes miedo? No hay nada más chulo Que un reto Debo poner yo Yo creo que A ver ¿Qué pasa con esto? Sí Tienes razón Apostarlo todo Es como se debe Vivir la vida No hay nada Que temer Bueno Qué malos consejos Gracias Puedo empezar mi vida Nuevo con tus consejos Soy el peor Dando consejos Esto ya no me hará falta Eso A tomar por saco Con este currón Este no antes Acapararé Todas las monedas Demoníacas Y me las puliré Todas juntas Ok Soy el peor Dando consejos Hermano Consejos financieros Con de las amas Si no estaba a cargo El transporte Volved al tajo Ok Y Te pegamos No me tiro Aquí ahora vendrá Ah Mira ¿Qué pasa? Estoy liado Perdona Si no tenéis faena No me fastidiéis Te veo bastante relajado Vamos a ponerle No Vamos a ponerle Ahora Vamos a irnos Por la opción roja No me toquéis Las narices Vaya Ya tengo bastante Con la Tardanza El estirador Del centro de energía Si la carga Se retrasa Aunque sea un pelín Voy a empezar A No me fastidiéis Si no tenéis Otra faena Y ahora me manda Entonces Al otro de arriba Si no estáis a cargo Del transporte Volved al tajo Muestra el permiso Activa Ah Ya Esto es lo que nos dio El otro tipo El lugar de entrega El centro de energía ¿Por qué habéis tardado tanto? El cargamento Está en el fondo Lleváoslo de una vez Ya Bacán Entonces ahora sí Let's go A todo esto Que voy a pagar ¿No te parece Que hay más guardias Reales que de costumbre? Sí, sí Me parece Pero no me interesa Eso es secundario Todavía tenemos La tira de trabajo De adelante Por delante Perdón Eso Me duele Todo mi hermoso cuerpo Sí A mí también Lo único que quiero Acabar esto Y descansar Ah, ok ¿No puedo conversar con ellos? No Ok No con las cajas Por lo menos Entonces Let's go Vámonos Vámonos a la verga Voy Vámonos Vámonos ¿Será por aquí? No Utilizar el montacarga Ah, claro De verdad Es por acá Sí o sí Sí o sí Es por este lado ¿Eh? Todavía queda un cargamento El centro de energía Estaba alborotado Por un cargamento tardío Debe ser esto Efectivamente, compadre Soy yo El cargador de energía No sé por qué llevo La energía en caja Pero ahí estamos Ahí la llevo Ah, ahí la llevo Sus voltios Metido en caja Encajonado Uf Este hermatoste Es una antigüaya De cuidado Vamos a tardar Una eternidad En llegar A la última planta No falta mucho Enseguida llegaremos A la última planta Ya hemos llegado ¿Qué tal si nos pones Al día, eh? Ese rumor De que hablaste En prisión Y tus planes Para el mando Ah El rumor Que circula Por el condado Es Chan, chan, chan Mi padre Se había aliado Con la nobleza vampírica Y había ejecutado A mi madre Demonia Pero como No creo Tan así Eso es verdad Puesto que ha encerrado A su hija A mitad Demonio E intenta eliminar A todos los demonios Es nuestro deber Detener a tu padre ¿Se habrá enterado Que no eres su hija? Chan Eso mismo Mi padre Planea cargarse A todos los demonios Haciendo explotar El sol artificial Durante la ceremonia Yo tenía pensado Bajar la potencia Del sol artificial Con el mando Ah, ok ¿Planeas pegar Primero Y debilitar La explosión Del sol artificial? Sí Cuando el sol Se apague La ciudad Se sumirá En la oscuridad Y cundirá El pánico Pero si con esta jugada Logro salvar a todos Mmm 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 Sí, ah Puede ser Hay algo raro ahí Pero bueno Perdona la tardanza ¿Dónde está el paquete Para la planta de energía? Oh, shit Llevo el de verdad ¿Qué hacemos? Planta de energía Ya ha sido enviado ¿De qué narices hablas? Pero yo soy el único Estivador ¿El cargamento Ya se ha enviado? ¿Tú eres el estivador? Entonces ¿Quién eran esos Que se llevaron? Emergencia Tengo que informar De esto Ya mismo Oh, nos cacharon Nos cacharon Bro, nos cacharon Alerta de intrusión Alerta de intrusión Los intrusos Están en el montacargas Oh Nanay Nos han pillado ¿Qué hacemos ahora? Atacar como posesos ¿Qué si no? Oh, ya, ok, ok A pelear Y a partirle su madre Toma Ya, pero igual Con el facha Así Yo no lo tengo Tan poderoso Igual está Piola Lo hacemos Lo hacemos Enseguida Oh Me cortaron el ataque Desgraciado Y estoy cachando Que Ni Soji Ni Priscila Hacen nada Creo que yo soy El único Que les puede pegar Si se fijan Ninguna de las demás Le hace daño Solo yo Oh, y vienen más Oh, shit ¿Y cuándo acaba esto? ¿En qué momento se acaba? ¡Chiné! Eso A darle unos consejos Vamos que se puede No los puedo botar No los puedo botar No Ahora Muere Muere Eso Final del camino Oh Señorita Priscila El conde ha ordenado Su arresto Valencia ¿Y tú quién eres? Quita de en medio Mindundi ¿Y tú quién eres? Es la capitana De la guardia real De élite Que ejecuta Las órdenes De mi padre Oh La guardia real De élite Sobrepasa El poder De la guardia normal Bueno Tampoco es que hayan sido Muy poderosos Los poderes De la capitana Valencia Son particularmente No tengo intenciones De hacer De hacerte daño Ven conmigo Por las buenas Por favor Nunca he fallado En ninguna misión Que se me ha encomendado Siempre y una primera vez Señorita Valencia Estoy segura De que ya lo sabes Pero tengo que detener A mi padre Entendido Si esa es tu voluntad Tendré que llevarte Por las malas Oh Valencia Capitana De la guardia real De élite Jamás ha fallado Una sola misión Que se le ha encomendado Hasta ahora Su primer día Donde le vamos a partir Su madre Maldita Valencia Ya le tenemos La mitad de energía Abajo ya Ya le hicimos Oye Ataca como Plitvis No Nada 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 Nunca tuviste oportunidad Contra nosotros Valencia Toma ya Habéis zurrado Valencia Tengo la pura cara Si me ayudáis Puede que mi padre Tengo la pura cara De Panoli Pero para pelear Soy de lo mejorcillo Hasta aquí llega Este Solo falta una planta Ok 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 Oye chicos Por cierto Acuérdense de Suscribirse al canal Si no están suscritos Denle like al video Y ahí les dejo Algo para ustedes Al primero que lo pille Con todo corazón Con todo el amor De su tío de la sama Ok Ahora si Seguimos Todavía estamos Con la falta De un tesoro Y un cristal dorado Casi hemos llegado A la última planta Con el mando de allí Señorita Priscila Mi deber Es cumplir Las órdenes Del conde No dejaré Que escapéis Toma Toma Que choriza La Sochi Aj Pero que Ya me encargo yo No perdáis Más tiempo Largaos Venga No os quedéis Pasmados Marchaos Ok 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 Tenemos un transportador Y esto nos lleva Directamente arriba Ok 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 Ya ahí están los controles Ay que bonito se ve Mira el solo artificial Fua La mansa genquidad Hermano No te parece Que es aún más imponente Desde acá arriba Claramente Es gigantesco Si explotan Contables vidas Van a Palmarla Supongo Que quiso decir Van a morir Gracias Hazle los guardianes Que hayamos llegado aquí Es cosa tuya Te lo agradezco De corazón Tenía la esperanza De que te quedaras Encerrada Sin rechistar Pero has llegado Hasta aquí Uy Llegó el papá El papacito Conde Claudio P-p-padre Es hora Del duelo Ah no De regresar Priscila No No pienso retroceder Pa' eso traje Este cara de Panoli No voy a retroceder Nunca más No seguirás Con tus planes Padre Mis planes Y tú ¿Qué sabes De mis planes? Ilústrame Priscila Le tiene miedo Le tiene miedo Ahora A ver Si nos calmamos Me lo imagino Hasta Con la carita Panoli Así ¿Por qué habéis Venido aquí? Me dijo Que tenía sueño Hemos venido A tener tu horrendo plan Entrégame a tu hija Entrégame a la batería Una vez Hemos venido A tener tu horrendo Plan Eso va a poner ¿Cierto? Si Vamos por eso entonces Estaba un poco indeciso Vaya chorrada No hay nada más Que hablar Lárgate Ah Haz Haz de los guardianes No apreté Lo siento Oh shit Me me go Uno solo Me mando lejos No tienes oportunidad Ninguna Giri No sabes nada Aquí no pintas Nada No puedes cambiar Nada Nada de nada Ríndete Sin más Priscila ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Hice algo mal? ¿Fallé? Oh Parece que sí Explotó Esto es como Como Hiroshima Hice algo mal O esto es parte De la historia Porque no veo Ninguna solución Y no creo que No sé No sé qué pensar Guau Qué bonito Oh Pinche sol No Se fue Toda la vez Están pidiendo La grito Que no anime Esto Oh De guardia Se hace rato Cero horas Antes del día Del solsticio Una hora Dos horas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Veinticuatro horas Ah Un día antes Nos devolvimos un día Oh Me faltó una estrella Porque me faltaron cosas Voy a tener que devolverme ¿Y qué pasa acá? Llegamos a la misma escena Pero Ah no entiendo Voy a devolver Simplemente porque quiero entrar nuevamente A buscar lo que nos faltó Pero Está Estoy revisando Solamente quería ver Que me podía mover Este es como el día cero Y el otro el día uno Después de así como la segunda oportunidad Ok Volvimos Y Me voy a poner a buscar Lo que nos faltó Que es Un cristal dorado Y un tesoro ¿Ya? Voy a devolverme Porque creo que el único lugar Que no revisé Fue O que no me devolví En el video Fue este lugar Y lo único que me falta Voy a poner por mientras Las piezas Y luego voy a seguir Porque este Este tipo había perdido Estas dos losas Así que vamos a ver Si con esto nos abre La puerta de abajo Y a lo mejor podemos seguir Ni de coña ¿Has recogido Tú estas losas De piedra? Si Coloca esa pieza aquí Oh Él tenía la tercera Bacán Entonces ponemos la tercera Ahí estamos Eso Eso Tidín Era aquí entonces Era aquí Esta es la que nos faltaba Y mi traje Oh no Se abrió una puerta Oh Yo pensé que me iban a dar un traje Ah Ahí está el otro Mira Según el mapa Debe haber un tesoro alucinante Debajo Me lo quiero quedar Para mí Pero Tú encontraste Las losas de piedra Así que Vayamos juntos Bueno Habrá trampas Por todas partes Mentalízate Todo listo Estupendo Vivamos Una aventura Bueno Insisto que es Igual A Indiana Jones Si no conocen Indiana Jones Es una tremenda Trilogía de películas Creo que ahí está Una cuatro incluso Es muy buena Es tu primera vez Guau Soy trotamundo principiante Cuéntale tu aventura Mi hermosura No va a haber tenido Me super mosqueda No va a haber tenido Más aventura Alucinante Estoy aliviado Como trotamundo Escurtido que soy Te digo que deberías Tener más cuidado Me ha pasado Me han pasado Información de este lugar O sea que la aventura Debería ser Coser y cantar Esos pinchos Están emponzoñados Con un veneno letal Ándate con pies de plomo Ok Es solamente pasar derecho Al menos que se empiecen A mover de arriba Lo único que espero Que no haya bichos Ni serpientes saltarinas Ok Para los que no saben Indiana Jones Le tiene terror A la serpiente El santo grial Bro Esto igual que en la película Es Indiana Jones Literalmente Oh shit No, no, no No, no voy a alcanzar No, que la cagué No No Porque choqué No era por ahí Ya, ok Ahora ya sé a lo que voy Así que Ahora sí Vamos 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 Correle Oh shit Llegué 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 En la película El santo grial Hay unas pruebas Para encontrar el santo grial De Indiana Jones Y el arca perdida Se llama esa Y te encuentras bien Estoy bien Estupendo Una de las pruebas Me acuerdo que era Con Si, algo relacionado Con la luz Claro La otra era un puente Que no se veía Que era invisible Y esa era Como la que me acuerdo Y la otra era Pillar el grial Así literalmente Había que elegirlo Entre un montón de copas Y saber cuál era cuál Me dice que intenta Comunicar algo con la luz Alerta de intrusión Alerta de intrusión Ah, ya No tengo que tocar la luz Entonces Es al revés Yo pensé que me tenía Que ir por la luz Ok Entonces Tengo que seguir Las sombras Ah, mira Camino de un puro cuadrito Ok Easy peasy Más fácil todavía Si no tengo que pisar Nada de luz Aunque hay un poco de luz Ahí Pero parece que no No me afecta No Ya le decimos Ya está listo Mega fácil Contraseña correcta Sistema de seguridad Desactivado Bacán Oye ¿Cuál era el secreto Detrás del misterio? Los vampiros Detestan la luz Ya veo Estas ruinas Guardaban así El secreto Claro Tiene sentido Por lo menos Era el salto de fe Me acuerdo yo Que se llamaba algo así El camino está cortado ¿Cómo puedo pasar? Porras Justo ahora Tengo que tirar la toalla ¿Qué dice acá? No es verdad Todo lo que veis Solo quienes creen Podrán pasar Bueno Esto es el salto de fe Literalmente Espérate A ver Ten cuidado El agua puede hacer que resbales Se supone que debería haber algo ahí Pero Ah Ya sé Ya sé En la película Me acuerdo que agarraban Arena Y la tiraban encima del piso No tengo arena Pero tengo estos jarros Vamos a probar Maravilloso Maravilloso hermano Esa era ¿Puedo cruzar por acá entonces? Ya veo Que había un secreto Aquí Arriba No No sé Yo estoy siguiendo los puntitos Así que De hecho creo que podría haber Seguido derecho Hoy se borraron Ya ok Era similar Así que bueno Por lo menos me ha servido mucho Haber conocido Indiana Jones Y haber visto su película Así que ya saben ya chicos Tremendas películas Y ¿Será esta la cámara del tesoro? Intrusión detectada Intrusión detectada Mentira Intruso ilusos Guardo en mis circuitos Todas las técnicas de lucha Con espada Bueno Mentira que esta es una alusión A una de las escenas Sí Bueno Igual Les voy a dejar la escena Para que la vean Así literalmente Voy a hablar encima de la escena Porque no sé si Me va a hacer copyright Solamente por el sonido Pero esta escena Es un clásico del cine hermano Indiana Jones Se encuentra Acorralado con este tipo Un árabe Que es súper seco Con la espada Y La solución más rápida Pum Su disparo Exactamente igual la escena ¿Qué ha sido ese ruido? Mi robot más nuevecito Todavía lo estaba apagando ¿Qué? Yo pensé que iba a salir La parte de la roca Tal vez dije yo por ahí Apagando Este es un lugar sagrado Hogar del Santo Arial Pero ¿Qué narices dices? Esto es un almacén Que está a medio construir Ok Vosotros habéis activado El sistema de seguridad Y os habéis cargado A mi robot ¿Os hacéis una idea De lo mucho que cuesta Todo eso? Os pasaré la factura Ya podéis preparaos Para poquinar A lo bestia Oh shit Yo Me ha surgido una cosa urgente Qué desgraciado No Deteneros Obligado Menos mal Menos mal ¿Y qué es acá? Almacén subterráneo En construcción Ok Nunca fue Nunca fue lo que pensé que era Pero Mira lo importante Que agarramos Todo Con la pieza que nos dio Indiana Jones Falso Ese que estaba ahí Y Y el otro Cristal dorado Teníamos todo lo que nos faltaba Ya no No es necesario Que venga para acá Creo que ya Podemos salir de La escena Entonces Podría salir por acá arriba Tal vez Tendré que salir Directamente Por donde Salí En el otro lado O si no Ah Sí, Dios conocido Creo que no hay nada más Que me falte Estamos Listo Así que Voy a salir Voy a salir de la escena No me queda nada más Aún así Fue un placer Haber visto Esa tremenda referencia A un clásico del cine Chicos Si no han visto Indiana Jones Total Y absolutamente Recomendadísima Como película De acción y aventura Ok Para afuera Y así Completamos Las tres estrellas De esta escena De la escena Cuatro Y estamos listos Para pasar La quinta escena Pero Pero Vamos a dejar El video hasta aquí Porque ya la garganta Me está empezando A doler un montón No sé si se escucha Estoy todo Así Congestionado Así que prefiero Detenerme ahora Por lo menos Les voy a cumplir Con el video Que les prometí Este video El día de hoy Espero Estos días Estar sacando La quinta fase Si puedo La sexta también Y luego Voy a empezar A terminar Ya el mundo 14 Definitivamente Porque hay que Hacerlo luego Lo otro Les aviso Que se viene Concurso Guarden sus teorías Se viene Concurso Sobre teorías Así que Ojo con eso Se viene Concurso Con las teorías Guarden Sus teorías Ya Les estoy avisando Desde ya Voy a venir Con un video De teorías Quiero terminar Del mundo 14 Primero Y luego De eso Voy a Hacer un concurso Referente A las teorías Que tengan Ustedes Además de Presentarles Mi propia Teoría Así que Ya lo saben Chicos Nos estamos Viendo En el siguiente Video Disculpenme Si no hago Un video Más largo Es que de verdad Estoy muy De la garganta Ya no puedo Se me cuida Mucho Chicos Nos vemos Adiós Bye Subtitulado